Muchísimas gracias, amado. A propósito de la pregunta del día, muchas personas que nos han escrito que le vamos a leer en un momentito. Mire, quiero poner algunas breves declaraciones del señor Domínguez Brito. En tiempos anteriores, realmente las posiciones que se asumen en determinados momentos nos dice el nivel de coherencia que tenemos en torno a lo que nos sucede y, por supuesto, a nuestro comportamiento y hoja de vida. O sea, hoy no podemos hacer una cosa y mañana otra totalmente distinta a lo que se supone que tenemos como visión sobre los temas. El señor Domínguez Brito, como vocero de la bancada oficialista del PLD y las denuncias y las solicitudes que está haciendo a la Junta Central sobre algunos candidatos o el tema del narcotráfico que está totalmente en la palestra al día de hoy. A propósito de que estamos a unos 17 días, 17 son, Fulvio, 18 días de las campañas electorales. Vamos a escuchar al señor Domínguez Brito, que hay que recordar que fue quien incendió, quemó una goma, una gorra del PLD y la bandera también. Entonces, como que hay cosas que uno no las entiende. Vamos a escucharlo. Carolina. Que hay drogas en los barrios por los peajes. Que aquí hay drogas en los barrios por los peajes. Aquí sabemos que si en materia de migración hay un fluido enorme es por la corrupción. Si vamos a la crisis eléctrica, grandes contratos a base de sobornos. Si nosotros vamos a los hospitales, un médico se puede llevar algo y se muerde. ¿Por qué el procurador está aquí? Porque no es posible que el esfuerzo suyo, suyo de cada una de la gente que trabaja aquí, que el esfuerzo suyo se quede en bolsillo. Ya tenemos 20 años en el poder. Lo que usted iba a acumular, si no lo acumularon, ya no jodan más. No sigan provocando vergüenza en esta sociedad. Aquí se ha probado, honorable magistrado, se ha requete probado una cantidad insuperable de bienes inmuebles, de compañías, de constructoras, de aviones, de miles de cosas que no se obtienen con simples salarios. Yo necesito, Feli, que tú me apoyes a lo interno del partido. Necesito ganarle a Danilo Medina, a Radamé Seguro y a que se coma perro. Y yo le dije, Domínguez Brito, yo no puedo hacer eso. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todos los corruptos. Hacer polvo, hacer polvo de lo que no sirve. Ceniza para los corruptos. Ese era el Domínguez Brito bueno. Bueno, hay que ver si ciertamente era bueno, si fue bueno. El que él quería vender, porque ya tenía toda esa historia acumulada detrás. Entonces, nosotros nos preguntamos, señores, y tengo algunas imágenes ahí, de quien acompaña a Domínguez Brito en esta rueda de prensa, nada más y nada menos que al santo temisto Clesmonta. Acusado de lavado de activos, de corrupción, de sobornos. Que se dio la denuncia, precisamente le hiciera a Nuria Piera en ese momento, que aún estando en Najayo, el señor Temístocle seguía nombrando y haciendo sus funciones como ministro. Salió en libertad, nueve meses de visitas periódicas, 15 millones de fianza para salir. Y hoy está dirigiéndose al país como todo un honorable. Ahora, en el caso del señor Domínguez Brito, hay algunas imágenes ahí de Temo. ¿Cómo nosotros hablamos de independencia de los poderes? Cuando un procurador del Partido de la Liberación Dominicana, porque aquí no hay quien me diga que si el procurador pertenece a un partido político, ¿qué capacidad tiene para juzgar y sancionar? Tiene mucha, si es un hombre honrado y un hombre vertical. Y yo te voy a decir una cosa. Durante 25 años que desempeñé funciones en el Ministerio Público, reto a cualquiera que me diga que tomé una decisión basada en la condición política de alguien, a favor o en contra. Amado. ¿Por qué? Porque yo colgaba mi traje de político y me ponía la toga de magistrado. Esos son excepciones. Y tú puedes decirlo a voz callena y estás ahí sentado y lo dices con toda la responsabilidad que te caracteriza, pero porque puedes hacerlo. Sí, 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 claro. Entonces, el señor, el señor Domínguez Brito, al lado de una persona que fue imputada y que de manera descarada, señora, hay que poner esas imágenes para no olvidar, que de manera descarada se burlaba cada vez que los medios le pasaban cámara, riéndose, haciendo señas, haciendo los símbolos del PLD. ¿Cómo nosotros podemos hablar de independencia de los poderes en la República Dominicana? ¿Qué garantía nosotros hemos tenido? Tanto del caso de cuando Domínguez Brito, miren, miren, miren ese señor, un señor que está siendo dirigido a Najayo. Miren lo muerto a la risa, cada uno de ellos, burlándose, diciéndole a la gente, miren esa risa burlesca de ese caballero, diciéndole, aquí no va a pasar nada, nosotros somos los que mandamos. Míralo ahí, al lado de Domínguez Brito, en la rueda de prensa en el día de ayer. Presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Premiado para ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, tú haces las cosas incorrectas, ilegales, afectando a un pueblo y a toda su ciudadanía. O sea, él dando el saludo de Victoria. Sí, lo pueden poner. Y tú eres premiado siendo presidente. Bajo amenaza. Del Partido Oficialista, bajo amenazas de que iba a hablar y de que iba a caer todo el mundo y de que iba a hacer cartas y que empezó a mandar cartas al Palacio cuando estaba en Najayo. Y hoy se llenan la boca hablando de narcotráfico. Pero se llenan la boca a 17, 18 días de las elecciones. Domínguez Brito tenía meses y años. Tal vez cuando fue procurador. Domínguez Brito no midió ese evento cuando él se exponía a eso. En ese momento. Sí, porque eso hace dos días, tres días. Esa rueda de prensa. O sea, que no midió el hecho de tener a Temo al lado. No, no. De medir a lo que él se exponía. Porque, figúrate, la representación que tiene ahora el PLD en esa imagen de rueda de prensa es que Domínguez Brito representa la moral y honra del PLD. Pero representa la moral y honra. Entonces ponemos de lado, ponemos ahí al lado, la división de los poderes. Estamos hablando de un hombre que fue procurador. Y que admitió que en sus manos estuvo las investigaciones del abusador y que admitió en hoy mismo que él se... Que debió dejarla de lado, que falló. Correcto. Entonces, cuando tú tienes a una persona que fue procurador, que es del partido del oficialismo, ¿a quién va a sancionar? Es lo mismo que Yanalá, es lo que nosotros hemos venido diciendo acá. Nosotros necesitamos, Francis, una división real de los poderes. Entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros de que en República Dominicana haya sanciones para los corruptos? Y por eso estamos, a nivel internacional, en las posiciones más bajas cuando se habla de transparencia y sanciones. ¿Qué iba a decir, Francis? Mira, no, recordar que Domínguez Brito, siendo procurador, y en la eufórica manifestación que aparece en el Expo contra Félix Bautista, el mismo día que se vencía el plazo a las doce de la noche, estaba a las dos de la tarde en el Palacio Nacional, el imputado, hablando con Danilo Medina y convirtiéndose a eso de las cinco y media, o cuatro y media, en el candidato oficial del PLD para la provincia de San Juan. Entre Danilo y Félix se reunieron. Mientras tanto, en la procuraduría se mandaba el mensaje y el procurador, a las seis de la tarde, convocó a una rueda de prensa. Es a partir de ahí que yo califiqué en este programa cuando me tocó criticar eso. Todo lo que hemos visto del ataque desde el poder político y el Estado al poder judicial. Dijo Domínguez Brito, dijo Domínguez Brito, no creo en esa Suprema Corte de Justicia. Por esa razón, la Procuraduría General de la República no asumirá el sometimiento de Félix Bautista. Pero, ¿qué tú sabes? Él escondió que lo que pasa es que era el senador ya de esa tarde misma de su propio partido. En acuerdos malvados. O sea, entonces, lo que yo quiero dejar planteado sobre esta mesa y sobre la gente que nos está mirando. Señores, no es real. No es real ese interés que vemos en los últimos días de los santos que están poniendo sobre la palestra el tema del narcotráfico. Meses y años callados y no decían esta boca es mía. Y el caso del señor Yanil deben de decir y también pedir a la Junta y a los organismos de investigación de nuestro país que investiguen cuánto entregó el señor Yanil cuando era... Sí, cuando fue funcionario del partido PRDP en Alianza. Señores, el que tiene techo de cristal no puede estar tirando piedra. Se ha dicho eso. No olviden... Cierro poniendo la imagen. No olviden cuál fue la función de Domínguez Brito en este país, señores, procurador. Y hoy sale en representación que siempre lo hemos sabido para hablar de un tema que cuando él estuvo siendo procurador no puede exhibir grandes logros. y que quemó una gorra diciendo que el PLD no servía. Sí, que el PLD era un partido de corruptos porque estaba molesto. Y hoy está con ese que fue encarcelado y que fue puesto en libertad el señor Temisto Clesmonta. Y mira... Gracias, Carolina. Vámonos a la pausa, señores. Tenemos... Ah, tenemos una llamada. De los delfines. De los delfines de Danilo. Buenos días. Pero no le garantizaba Danilo lo que le garantiza Gonzalo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, caballero. ¿Quién nos habla y de dónde? Que me gusta. Aunque a veces lo veo... Ay, se cayó. Vuelva y llame. No, se oye como en el fondo. Allá lejos. No me están oyendo. Ahora sí. Ah, siempre veo su programa. Aunque no estoy muy asido a llamar. Siempre veo el afugio, pero yo considero el afugio porque yo sé que es un dirigente del PRM y que lo que tiene que hacer es defender su partido. Pero eso de corrupción es cierto. Hay corrupción. Hay corrupción. Y se habla de corrupción. Pero cuando fui yo decía ahorita de la corrupción del PRM no se recuerda que ese partido PRM, el PRM es que no se dice con cositas. No somos tontos. Ahí está el Puerto Mejía que ese día donde se anunciaron grandes corrupciones y antes se dijo cuando se quemó el arroz que el poico quemó el arroz para que se importara arroz y parece que fue verdad porque después el arroz se cayó. Tiene que investigar por qué se hizo eso, señor. Muchísimas... Sobre el arroz tiene que investigar por qué se hizo eso. Puerto Mejía y Puerto Mejía dijo que eso era Chime y que eso no era cierto. Y una cosa no justifica la otra, señor. Una cosa no justifica la otra. Habían corruptos también. Habían corruptos también. Una cosa no justifica la otra. No podemos justificar la corrupción en ningún gobierno. En ninguno. No la podemos justificar en ninguno. Entiéndase eso. Son corruptos. Tienen la ley que atacarlos. Tiene que haber independencia de la ley. Tiene que haber independencia de la ley. Estado de Derecho. Entiéndase. No justifique corrupción con otra corrupción, señor. Está ahí el amigo todavía. Ok. Vamos a...